Haciendo divergencia, esto para mi surgencia, metiendo la rap con ciencia, con base e inteligencia. Momento a solos acompañado de mí mismo, rectificando, reflexionando del egoísmo. Poca cultura, mucha basura, personas que aclaman, que declaman con mesura. Ahora es diferente y todo lo contrario, por eso a diario en el barrio cargo mi rosario. Antes estaba ahí, ahora tú estás ahí, ahora yo ando aquí, ya no me quieres ver así. Nueva era, nueva religión, nuevos patrones, que los pienso romper porque no sigo los renglones. Por montones quieren vacilar y disfrutar, el refutar, el preguntar, rectificar, eso está mal. One stop now, moldeando todo lo moral para que lo anormal no sea visto como normal. Los valores boca abajo, recuerda tu boca atrás, maldiciones que después se convirtieron en atracos. No existe estabilidad, ya no me quieran vender más, usarme para su algoritmo. Listo para desmigrar plasmo en esta hoja de papel, toda mi verdad. Recuerdos de antaño se me vuelve a presentar, realmente no lo he olvidado. Solamente lo he guardado, solemnemente he recitado un poco de dualidad. Mientras siga viendo lo que veo en exceso, que no hay progreso, sino retroceso en varios aspectos. La dignidad en el suelo, solo pidiendo consuelo. Mientras los demás se ríen a espaldas de algún duelo. Jóvenes atados a la criminalidad. Su corazón no existe cosa aparte de maldad, aunque existe la llama llamativa de cambiar, de aspirar a algo mejor que no se borre al suspirar. Comence sabiendo que terminará, aunque ahora que lo pienso no creía que llegará. Y como un puñal atravesando el corazón sin compasión y sin dar ninguna explicación. Convencido de que es parte de la vida, encontrarme sin salida. Para liberar la furia contenida dentro de una letra y como una fotografía. Que describa y escriba rasgos de psicopatía, de ansiedad y a veces de maldad. Verdades descritas en estados de sobriedad y ebriedad. Así es la simple dualidad. Lo que para mí comienza puede ser ya tu final. Ahora todo es falsedad. En una era de apariencia digital no en realidad. Dominados por el ego han muerto sinceridad. En un mundo de ciegos el tuerto dominará. Música sin sentido, música sin contenido. Le digo a la musa que no es por engreído. Pero ¿qué dirán sus hijos al escucharlos? Y lo que sale de sus labios los conduce hasta el diablo. Música de reflexión, reflejando situación. Tampoco de aceptación. Existe una negociación donde se subasta la conciencia a grandes gajos. Donde el que más la paga es el que vive en los barrios barrios barrios. No existe mérito, creas y dios y creas y gobernar. Algunos ya lo han logrado sin antes haber comenzado. Darnos una explicación que no falla la razón. Y que ayudar al prójimo no sea por obligación. Pura imitación, llenos de indignación. Aunque siempre con la esperanza que puede ser mejor. Cambia las condiciones que me condicionan. Y úsalas en contra para ser mejor persona. Para ser mejor persona. Para ser mejor, ¿qué? Para ser mejor persona. Lo sabés muy bien. Acompañado de Six, Four. Abraham nuevamente en el fucking mic. Relatando estos versos que estos días se han dispersado en el pasado. Los han olvidado. Han regresado para ser recitados en esta pista de underground. Hip-Hop que puedo esperar de mi vida. Para la familia aquí, re. Yeah. Los Hasidi. La dolorosa en Ecuador. En el mundo. Freestyle, bro. ¡Hoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!